Mi nombre es Ángela María Urán, estoy trabajando como conductora en la cooperativa Cotraur. La verdad es un orgullo porque jamás he visto, jamás he visto emburrado y me quedo sin palabras y gracias a Cotraur que me dio como la oportunidad o nos da la oportunidad a las mujeres de salir adelante. La verdad no me ha parecido muy difícil, yo creí que de pronto mis compañeros me iban a rechazar por ser mujer, pero no hasta aquí, no tengo quejas ninguna. La verdad me siento muy bien, excelente, yo nunca creí que lo iba a hacer, de tener un carro para manejarlo, yo creí que nunca me iban a dar la oportunidad, pero se me presentó y aquí estoy. Bueno, agradecida con los de Cotraur que me enseñaron, que Dios les pague, que estoy gracias a ellos acá por haberme enseñado lo que sé. Cotraur y a Cotraur, a Don Jorge, a Don Jorge que me dio la oportunidad sin decir, no, esa mujer no es capaz, él como que no la pensó y me dijo que le cogiera el carro. Yo trabajaba como haciadora haciendo los carros en Cotraur, ahí empecé yo, ahí aprendí a manejar, ellos me enseñaron muchas cosas y se los agradezco de mil amores, amores como se dice, porque gracias a ellos estoy donde estoy. Bueno, soy madre de dos hijos, abuela, soy abuela, me ha tocado muy duro, a mí me tocó trabajar sacando piedra para el municipio, cogiendo tomate acá en la San José, con arena también, mi abuela me enseñó a lavar oro, con eso yo me, pues como que me enseñaron a trabajar. Y aquí estoy, gracias a Dios y a la Virgencita que por lo menos ya estoy como en lo que me gusta. Yo digo que nosotras las mujeres cuando nos proponemos a algo, lo hacemos. Yo nunca me he limitado, yo cuando he querido hacer algo, lo hago. Muchas personas nunca debemos decir que no somos capaces de algo, siempre debemos de hacer lo que queremos. Los hombres a veces nos frenan, nos frenan a que nosotros solamente servimos para la casa, para barrer, para trapear, para lavar la ropa, y no es así. Nosotras servimos para muchas cosas. No se dejen llevar por lo que los hombres dicen, nosotras las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas igual que los hombres. Y que para adelante es para allá, y que jamás digan no puedo. Me encanta, me encanta este trabajo. Esperemos que se animen muchas mujeres, esperemos que se animen muchas mujeres porque yo creo que muchas merecemos oportunidades como esta o hasta más.